Bueno, claro, ¿qué haces? Mirad, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué harás de mí? Lo que tienes que hacer es dejar Ahora, ¿ves cómo viene? Los parques, después dispara Carrega ahí, pero ahí hay Ahora carga y deja ir No, no encosió Tirar Perfecto Ahora estás cambiando Se ha ido ablando el brazo, ¿eh? Estás estirado Ahí 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 ¿Ha sido bueno o no? Buenísimo Pero ¿Qué pasa para qué?